La Mordida de Yoni La Mordida de Yoni La Mordida de Yoni Primera carta pa' mi carnalito Quiero expresar mis pensamientos, necesito Es difícil dejar de verte Y aunque estés ausente, tú aquí estás en mi mente Tu sobrinito está a punto de cumplir ocho años El tiempo pasa y nosotros aquí te extrañamos La jefita es la que sufre más Habrá un día cuando podamos vivir en paz Discúlpame por haberte abandonado Fui como un padre y me fui yo de tu lado Casos de la vida, me culpo algunos días No veo una salida y siento que esto se termina Dime dónde estás, quisiera saber Dime la verdad, porque el mundo es cruel Dame una señal, que me estás escuchando Sobreviviendo en este mundo, esperando Te amo Quiero dejarte a ti Que dejar a nadie Me duele más tú a Dios que el peor castigo Que me imponga Dios Quiero dejarte a ti Que dejar a nadie Me duele más tú a Dios que el peor castigo Querido José El más peor castigo fue perderte Never expected this Pero tengo que dejarte ir Agradezco el tiempo que pasé contigo Eras mi hermano y también mi amigo Nadie me entiende como un ausente No saben por lo que he pasado Porque no han caminado en mis pasos Pero sé que estás a mi lado Y yo derramando lágrimas como nunca jamás Looking down on me I'm your true homie Tatted your name on my arm I was waiting for you and I to do a song What the hell went wrong Pero te tengo en mi corazón Me pregunto por qué tiene que ser así Nada fácil Alguien por favor Dame un minuto para explicar mi miseria Quien diría que pronto perdería a alguien de mi familia No le más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tú a Dios que el peor castigo Que me imponga a Dios No le más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tú a Dios que el peor castigo Que me imponga a Dios Querido José Yo no sé dónde estás En el camino mío encontré más de la verdad El tiempo siempre corre No importa la edad No puedo aceptar la vida por lo que será Estoy cansado pero tengo hijos que cuidar Los momentos sobreviven cuando empiezo a pensar Mi corazón se murió más de la mitad Lo que es necesidad para vivir felicidad Sé que tengo habilidad para verte un día Sería mi claridad para ver si se olvida todo el pasado que gira Por favor vigila si miras que mi alma retira La tierra con todo mi ira Si me estás viendo pienso que me puedes escuchar Yo no sé si estás en un mejor lugar Pero mi mente me dice que yo tengo que luchar Yo prometo cuando muera que te voy a buscar Me duele más tú a Dios que el peor castigo Que me imponga a Dios Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén Oh, 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 oh Gracias por ver el video.